En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos de la Virgen María, corremos el riesgo de irnos a uno de los dos extremos, que se tocan, a pesar de que son extremos, se tocan. El extremo de pensar que la Virgen María ocupa un lugar tan excelso en el corazón del cristiano, que poco más o menos ponemos a la Virgen a la misma altura que Cristo. María sería una diosa. Ese es un extremo. Hay personas que, llevados del cariño, del amor y devoción a la Virgen María, sin darse cuenta, caen en este extremo. Luego existe el otro extremo. El extremo de querer tratar a la Virgen tan igual a nosotros, tan como si fuera exactamente igual que nosotros, que omitimos y no hablamos de los privilegios que ella recibió porque iba a ser la Madre del Salvador. Y por lo tanto, la Iglesia siempre nos enseña que hemos de buscar el equilibrio y huir tanto de un extremo como del otro. Hemos de tener devoción a nuestra Madre la Virgen. ¿Cómo no? Es nuestra Madre. Nos fue dada por Cristo al pie de la cruz para que a ninguno de nosotros le faltara el cariño, la intercesión y, por tanto, la protección de su Madre. Pero a la vez hemos de colocar a María en el lugar adecuado en la historia de la salvación. ¿Y cuál es ese lugar? María es una persona como nosotros que fue redimida como nosotros, porque sólo Cristo es el Redentor. María es de nuestra estirpe y, por lo tanto, aun habiendo sido privilegiada en previsión de los méritos de Cristo porque iba a ser la Madre del Salvador, María es como nosotros redimida. Lo que no significa que no la pongamos en el lugar adecuado y que no nos dirijamos a ella con la reverencia, el cariño y el amor que María, la Madre de Cristo, se merece. San Juan Pablo II le gustaba decir que María era la Madre del Redentor. Y diciendo que María es la Madre del Redentor, pone a la Virgen en su justo lugar. Como aquella que nos dio al Salvador, pero a la vez también como aquella que supo colaborar con Cristo, con su Hijo, en la obra de la redención, asociándose a esa obra de la redención, asumiendo la cruz de Cristo. Ella no es la que redime, pero sí colabora con el Redentor, porque ella con su sí hizo posible que Cristo se encarnara. Ella no es la que redime, pero sí colabora con el Redentor teniendo ojos para ver la necesidad de los que sufren. Ella fue la primera que logró que Cristo hiciera el primer milagro. Cuando en las bodas de Caná, viendo la necesidad de los novios, les dice, hijos, no tienen vino. Y cuando su hijo, siguiendo unas palabras de la Biblia, dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, ella le dice a los sirvientes, hacer lo que los diga. Y logra que Jesús haga el milagro. Porque tiene misericordia. María se asocia a la obra de la redención, logrando que Cristo obre el primer milagro que ha quedado recogido en las escrituras de su vida pública. Pero es que además María se asocia a la obra de la redención, asumiendo la cruz de Cristo. Cuando al pie de la cruz, como madre no podía faltar a su hijo, pero a la vez nos adopta a nosotros como hijos. Por eso dándole a María el lugar que le corresponde. Es la madre del Redentor. Y por ser la madre del Redentor, fue privilegiada con una serie de privilegios que nosotros también recibiremos, pero después, cuando nos encontremos plenamente con Dios en el cielo, tenemos que imitar a la Virgen María, que es nuestra madre. Imitar a la Virgen María por su finura espiritual. En primer lugar, por su certeza de que Dios cumple siempre su palabra. María no comprendía los planes del Señor. María no entendió aquello que el ángel Gabriel le reveló de que iba a ser la madre del Salvador, pero se fió de Dios porque le habían enseñado que Dios es el Señor, que Dios tiene derechos y que nosotros como criaturas tenemos deberes para con Dios. En segundo lugar, María cuando no entendía los planes de Dios porque vio que su hijo era perseguido, no desesperó porque sabe que Dios cumple su palabra. Y por lo tanto nosotros en los momentos difíciles, cuando no comprendemos los planes de Dios, como María tenemos que hacer un acto de fe, diciendo, Señor, tú eres el Señor, yo soy tu siervo, me fío de ti. Y en tercer lugar, María transida de dolor, puesto que esa espada había traspasado también su alma. Sin embargo, dejó a un lado su lodor para hacer aquello que el Señor le pedía, porque se fió de Dios, nos aceptó como hijos. Las que sois madres podéis comprender lo que sufrió la Virgen María. Posiblemente los hombres no tengamos esa finura espiritual ni esa delicadeza que tenéis las mujeres para comprender el sufrimiento. María sufrió puesto que la espada que traspasó el costado de Cristo también traspasó su corazón. Y sin embargo, aceptó, sin comprender y con dolor, lo que su hijo le pedía, porque el amor llenaba su corazón. Aprendamos nosotros también a fiarnos de Dios, aun en los momentos de cruz más duros y difíciles, cuando no comprendemos los planes de Dios, cuando la cruz llama a la puerta de nuestra vida y traspasa nuestro corazón. Aceptemos lo que el Señor nos pide, porque sólo Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Y recordemos en esos momentos aquello que Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¿a quién vamos a acudir? Sólo tú tienes palabras de vida eterna. María siempre aparece asociada a la obra de la salvación al lado de Cristo, porque su fe la sostuvo, porque su fe le hizo colaborar con Dios en la obra de la salvación, porque su fe le hizo aceptar el misterio del dolor sin comprenderlo, pero fiándose del Señor, de Aquel que es el Dios bueno y que sabe, ella lo sabía, que cumple siempre su palabra. Que seamos buenos hijos de la Virgen María. No sólo alabemos a la Virgen, también la imitemos, en su fe, en su constancia, en su entrega, en ese asociarse a la obra de la salvación, asumiendo las cruces de la vida que el Señor permite y que nos ayudan a colaborar con Él en la obra salvífica. Que el Señor llene nuestro corazón de su amor y de su esperanza. Nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Felicidades a todas aquellas que os llamáis Dolores o Lola. Hoy es, también, junto con el Viernes de Dolores, vuestro santo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Te apué, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.